Dios se bendiga hermano, es la desgracia del Señor por este privilegio yo voy a cantar una alabanza que titula te adoraré me empujaron con violencia y en mi camino tropecé pero no me apostaré, solo tu nombre adoraré la carga más aumenta, también aumentará mi fe y yo no pretender, solo tu nombre adoraré en la prueba te adoraré, en el dolor te adoraré siempre he sido fiel, para eso hoy te adoraré en la prueba te adoraré, en el dolor te adoraré siempre he sido fiel, para eso hoy te adoraré hoy te adoraré me empujaron con violencia y en mi camino tropecé pero no me apostaré, solo tu nombre adoraré la carga más aumenta, también aumentará mi fe en la prueba te adoraré, en el dolor te adoraré y en el dolor te adoraré siempre he sido fiel, por eso hoy te adoraré te adoraré te adoraré te adoraré yo te adoraré yo te adoraré siempre he sido fiel, siempre he sido fiel por eso hoy te adoraré siempre he sido fiel, por eso hoy te adoraré te adoraré en la prueba te adoraré, en la prueba te adoraré, en la prueba te adoraré, en mi prueba te adoraré, si no sigo fiel. ¡Gracias!